Señor Coronel, John Rodríguez, otro caso más, que se ve aquí en la ciudad de Medellín es en Belén, más que todo en un sector que se llama El Rodeo. ¿Qué pasó? Bueno, se recibe una información a través de un vigilante en el sector del Club El Rodeo, límites con el cementerio Campos de Paz, de la presencia de un cuerpo sin vida, al parecer en estado de incineramiento. Inmediatamente se trasladan las unidades de policía judicial y verifican la presencia de una persona de aproximadamente de 25 a 30 años de edad, CNI, cuerpo no identificado, el cual presenta quemaduras de primero y segundo grado y calcinamiento en uno de sus miembros inferiores. También en el lugar de los hechos se logra establecer la presencia de una libreta personal de anotaciones, la cual en este momento está siendo analizada por personal de investigadores pertenecientes a la SIGIN.